Bueno señoras y señores, aquí estamos con una entrevista al señor Benjamín Bobadilla sobre la donación de órganos. ¿Considera usted que la donación de órganos es algo positivo para la sociedad? ¿Donaría usted sus órganos? Bueno, yo diría que hay órganos que se pueden donar y otros que no se deben donar. O sea, ¿cómo así? ¿Por qué hay órganos que se deben donar y otros no? Si es para la salvación de una vida. Ok, yo quiero el día que me muera poder donar mis riñones, mis ojos y mis pulmones, que se lo den a cualquiera. Si hay un paciente que espera por lo que yo ofrezco aquí, espero que se haga así para una vida salvar. Si no puedo respirar, pues que otro respire por mí. Donaré mi corazón para un cuerpo cansado que quiera ser restaurado y entrar de nuevo en acción. Hago firme donación y que se cumpla con frío antes que sentir los fríos, rotos, podridos y desechos. Que late desde otros pechos, ya que no late en el mío. La pinga la donaré para un cuerpo caído, para que sienta el regocijo y el vigor que disfruté. Pero quiero que después se la pongan a un juinete, de esos que les gusta el brete. Eso será una gran cosa yo descansando en mi fosa y mi pinga dando fuete. Entre otras donaciones, me niego a donar la boca. Por asuntos que me chocan, por diferentes razones. Sé de quien en ocasiones habla mucha bobería, mama los que no debía. Y prefiero que se pierda antes que algún come mierda mame con la boca mía. El culo no donaré, pues siempre existe un confuso que debe dar mal uso al culo que yo doné. Muchos años los cuidé, lavándolo muy a menudo, para que un cirujano chulo en una transplantación se lo ponga a un maricón y muerto te den por culo.